Viernes Santo de la Pasión del Señor, nos unimos a nuestro Señor Jesucristo en su pasión y muerte. Por eso, desde una antiquísima tradición, la Iglesia hoy no celebra sacramentos, excepto la unción de los enfermos y recibir la Eucaristía, también si alguien necesita la confesión. La celebración de hoy se hace con el sacerdote revestido de rojo, en señal de la sangre que Cristo derrama por nosotros. Como no hay misa, entra el sacerdote todo en silencio y se echa en el piso en señal del anonadamiento de Jesucristo. Jesucristo se anonada para que nosotros nos enriquezcamos. Se levantan y vienen las lecturas, sobre todo la lectura de la Pasión según San Juan. Todos los años, el Viernes Santo, se lee la lectura de la Pasión según San Juan, que nos enseña que Cristo en la cruz está en su trono de gloria. Que Cristo, cuando Pilatos dice, Eche homo, he ahí el hombre, y Cristo está todo golpeado y maltratado, Él ha cargado sobre sí toda la humanidad pecadora. Y Cristo está juzgando al mundo. ¿Y con qué criterio juzga Cristo al mundo? Con el del amor. No hay mayor amor que el dar la vida por los amigos. Así nos juzga Cristo. Meditemos entonces el Evangelio según San Juan. Después de esto, en este día viernes, toca la oración. Es una oración de petición especial, la misma, todos los años, donde se pide desde lo más extenso hasta lo más concentrado, por decirlo de alguna manera, por todo el mundo, por la Iglesia Católica, por los cristianos, por aquellos que creen en Dios, por nuestros hermanos hebreos, y también, finalmente, pedimos por los que no creen en Dios. Y este año, en particular, se añaden peticiones para la pandemia, para que el Señor nos libre de esta pandemia. Después de eso, viene la adoración de la cruz. Bendecimos a Dios, lo alabamos, lo glorificamos. Este es el único día del año en que hacemos la genuflexión o nos inclinamos ante Jesucristo. Así como lo hacemos ante el Santísimo, lo hacemos ante Jesús, que está ante nosotros crucificado y muerto, como dice San Juan, glorioso. Finalmente, para quienes puedan acceder, la comunión. ¿Qué celebramos hoy? La entrega de Jesús, su pasión y muerte por nosotros, para que tengamos vida. El anonadamiento de Jesús, el hacer cenada para que yo me haga todo. Por lo tanto, hoy es un día de dolor y al mismo tiempo de gloria. Dolor por el Señor y por nuestro pecado, y gloria porque muriendo, Él va a vencer al pecado y a la muerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!